Bueno, 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 bueno. Qué fuerte. ¿Con quién estamos aquí? Mis favoritas de OT, ¿puede ser? Es que os amo a todos. Qué sueño estar aquí con vosotras. O sea, esto la gente no lo sabe, pero llevamos riéndonos ya tanto rato aquí detrás de cámara, ¿verdad? Sí. Necesitábamos estar juntos. O sea, eso es así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en este escenario? Qué locura de escenario, de público, de gente, de todo. O sea, está la gente on fire. Yo no sé lo que va a ser esto a las 10 de la noche. O sea, no lo sé. Tremendo el recibimiento, brutal. Solamente ya estar aquí, al final, acabamos de salir, como aquel quien dice, de un programa y seguimos siendo artistas emergentes. Y que la gente se sepa de esa manera las canciones y que las viva con nosotros, o sea, es un regalo, de verdad. Y además tus visuales del inicio han sido súper emocionantes, que la gente, si no lo ha visto, ha sido como un poco de repaso de tu vida y como siempre has querido estar ahí encima y verte ahí encima. Es un poco con tenerte las ganas de llorar. Antes de salir, ¿sabes? Yo me he aguantado la gana de llorar, la verdad. Lo reconozco. Y también es guay porque la gente va a ver que los sueños se cumplen, ¿no? Que al final hace seis meses, siete meses, ¿qué nos diría vosotras? Todo lo que habéis conseguido vosotras solas al final. Sí. Y creo que es muy bonito el poder de la música y de cómo la gente lo siente y cómo conectar a través de vosotras. O sea, me parece brutal. A mí se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. Pero, digo, ¿cómo te sientes tú cuando lo que tú has escrito en tu habitación te lo grita todo el mundo en un escenario? Es que es como que a veces no eres consciente de lo que está pasando. O sea, me he bajado hace, nada, diez minutos y todavía, bueno, no sé. Ahora mismo no sé ni lo que ha pasado. Es como que la mente hace reset. Pues que la has hecho increíble, cariño. Eso es lo que ha pasado. Sirviendo todo. Pero, no sé, es muy bonito. Muy bonito. Y además como que la corean como con mucho sentimiento, ¿sabes? Sobre todo las canciones que yo he sacado como antes de la academia, que tenía alguna, y una de ellas la canto esta tarde aquí. Y decía, tío, pero que es real que la gente se la sabe, ¿sabes? Y es muy bonito. Muy bonito, un sueño estar aquí. Y bueno, ahora vienen nuevas cositas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues la semana que viene es Agosín, que el nuevo. Bueno, temazo. Que no he estrenado aquí entero, en directo, la primera vez. Se llama QH. Y me apetecía mucho sacarlo porque, bueno, habla un poco de los juzgados que no he sentido muchas veces. Y de que es importante no hacerle caso a las opiniones de los demás. Porque opiniones hay muchas. Mucha gente te va a amar, mucha gente te va a odiar. Pero creo que lo importante es como hacer lo que quiera, bailar como quiera, hacer lo que quiera, sentirte como quiera. Porque para eso somos libres. Entonces creo que el hate debería de bajar un poquito. Creo que la gente debería dedicarse a lo suyo y ocuparse de sus problemas antes que meterse con gente que lo único que quiere es daros lo mejor. Sobre todo como con el género femenino, ¿no? Es como que siempre es el más atacado en la industria musical, que es a lo que yo me dedico. Sí. Entonces creo que eso debería de bajar un poco y que hablen lo que quieran porque aquí hemos venido a hacer lo que nos gusta. Y no os da igual vuestra opinión. Barras. Es que… Nada más es que a las mujeres creo que en la música es verdad que se le pide como más, ¿verdad? Parece que los hombres podrán hacer un show más chill. No hay más que verlo. Ya es suficiente. También está guay que hagan ese tipo de shows, pero no podemos esperar que todas las tías tengan que bailar. Porque Nikhil Kohn lo decía. Nikhil Kohn dice, ya, yo no bailo. O sea, mi show yo no bailo. Y el que quiera bailar que baile, la que quiera bailar que baile, pero que va hasta ya como esta exigencia femenina. De, venga, tienes que hacer una pirueta, tienes que cambiar de look cuatro veces. Claro. Mientras cantas y si encima te ahogas en algún punto, para esto hemos venido a escucharte. Basta ya. Es como la comparación entre mujeres. Total, todo el rato se está comparando entre mujeres. Todo el tiempo lo que hay, ¿no? Como, no, es que esta es total, es que cada uno hace lo que quiere en el momento que quiere. Y lo peor es que yo creo que como sociedad, como que y si eres artista también y estás en esta parte de aquí, es como que muchas veces tú misma puedes llegar a caer en ese juego. Es decir, ¿y por qué yo no estoy haciendo esto? Y es como, pues porque a lo mejor tu proyecto y porque tu propuesta no es esa, pues no tienes por qué hacer eso, pero digamos que todo te lleva a que seas ese tipo, ese canon y esa mujer artista que se supone que... Al final te comes tú sola a la cabeza. Sí, sí. Como, ¿será suficiente lo que he hecho? ¿No será? ¿Le gustará a la gente? Y al final eso es lo que retroalimenta todo el hate, porque claro, esas personas cogen eso para ir a por tus debilidades. Y al final el hate yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier disciplina y... Así que parad. Pues efectivamente, chicas, hablando de mujeres que están triunfando, mujeres inspiradoras, vamos a ver que Ruslana ya va a empezar a cantar. ¡Qué fuerte! ¡Nuestra chica, nuestra roca! Así que tía, desde aquí te gritamos. La más rockera. Te queremos. Te amamos. ¡Nuestra chica! ¡Nuestra chica! ¡Nuestra chica! ¡Nuestra chica! Gracias por ver el video.